Durante enero del dos mil diez, Lázaro Santa Cruz Cervera, biólogo sanmarquino, junto a un equipo de investigadores relacionados a la botánica tropical, visitaron como parte de sus labores la zona alta de San Juan del Origancho, Jicamarca, encontrando un paisaje que les llamó poderosamente la atención. Habitualmente en los meses de invierno en Lima, hacemos visitas a las diferentes lomas de la periferia de Lima. Pero en el mes de enero del año dos mil diez, en una visita a la zona alta de San Juan del Jicamarca, que corresponde a la zona alta de San Juan del Origancho, se notó una presencia de verdor, y eso llamó la atención. Esta loma sí es específicamente una loma asociada a fenómenos del niño y el niño costero, que hay dos tipos de niños, ¿no? En este caso es un niño costero. Las visitas a partir de esa fecha se hicieron frecuentes, puesto que el equipo se interesó en analizar con qué rapidez se desarrollaba la vegetación en dichas lomas, llegando a identificar cuarenta y cuatro especies de plantas vasculares distinguidas en treinta y cinco géneros y dieciocho familias, las mismas que le daban un aspecto nuevo a esta zona desértica por excelencia. Lamentablemente, y para el pesar de muchos amantes de la naturaleza, los investigadores concluyeron que esta vegetación no se volverá a presentar de manera masiva en un próximo evento climático, debido a la expansión urbana irregular que ha ocupado toda la zona. A partir del año 2009 hubo toda una una ocupación de las lomas de la de todas las laderas, justo el año 2009, entonces cuando se inició estas lomas ya estaban empezando la ocupación, o sea, llegábamos cerca de las lomas y había viviendas, y justo en la zona que se hizo el estudio, a partir de ahí se estableció zonas de granjería, o sea, granjas para plantaciones, crianza de animales menores, terrenos amplios, y lo que hicieron fue remover el suelo, y al remover el suelo queda a mucha profundidad las las semillas que ya no van a germinar. Asimismo, el especialista destacó el por qué las familias que vienen ocupando desordenadamente estas áreas sufren en cada invierno problemas respiratorios. Cuando hablamos de zonas de envía maría, en muchos lugares donde ve que la población sufre mucho en invierno, porque va a vivir en un lugar de mucha humedad donde hay inversión térmica, entonces la población sufre para poder vivir ahí, porque la humedad es muy alta. Entonces, a la la ver ocupación humana, estas zonas definitivamente van a desaparecer. Pero, Jicamarca no es el único espacio en el que se advierte peligro de extinción. Según el también docente de ciencias de la naturaleza, existieron lomas en Villa María del Triunfo y Campoy, que fueron ocupadas por moradores de otras zonas y donde los ecosistemas nunca se recuperaron. Pero, ¿qué acciones se puede tomar al respecto? Sensibilización a la población. O sea, ahí es muy muy importante el trabajo educativo, el que la población sea consciente que si ellos continúan con esto, van a desaparecer a lomas y vamos a perder pues lo que le llamaban, por ejemplo, en el caso de lomas de Mangomarca, el tesoro escondido de San Juan de Lurigancha hace unos años. Pero, en general, se tendría que tomar muy en serio esta actividad y no y que no que no tengamos otra loma extinta, ¿no? Como la la de Campoy y y la de los sauces, que queda solamente una pequeña ladera. Pero eso lo van a lo van a cubrir. Estoy seguro que poco a poco lo van a ir cubriendo. Y entonces, San Juan de Lurigancho, que no se sabía mucho de las lomas, por eso se le llamaban el tesoro escondido. Pero si uno ve en el tren, va a ver el verdor. Y y definitivamente, este, son ecosistemas muy importantes, son como micropulmones en una ciudad tan grande, pero algo ayudan. Y bueno, y ahí daría la otra parte, ¿no? Que sería el turismo y el turismo ecológico vivencial en una en una este ecosistema muy especial de América, ¿no? No es un ecosistema que exista en todo el mundo, solamente corresponde a una parte del desierto del desierto del Pacífico. Efectivamente, las lomas no solo son reservas protegidas, sino que también se han convertido en espacios usados para fines turísticos, donde aficionados al trekking, realizan excursiones dentro de un circuito ecoturístico de 500 kilómetros de hectáreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!